muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por la paciencia que tuvieron esperando mis nuevos vídeos se los agradezco un montón ya terminé de editar todos mis vídeos y ahora de aquí en adelante serán trabajos nuevos los que ustedes van a mirar en mi canal todos estos van a ser trabajos nuevos ya no tengo ningún trabajo viejo privatizado o privado perdón porque ya lo he subido todos con el nombre y este el lugar de donde vivo y el número de teléfono que corresponde a mi país estoy en eeuu la persona que está en santo domingo está diciendo que ya está pasando unos días en santo domingo pero que ella vive acá en eeuu y por eso el número de ella está allá mi único número es el 2 0 3 5 0 9 0 8 13 esta ladrona sigue haciendo fiesta con los vídeos míos pero ya se le acabó hasta el día de hoy dejé de de montar vídeos viejos porque ya todos van a salir con el nombre feche eh lugar de donde vivo eh tengo tres clientas de que cayeron que casi caen en su en sus redes me dieron su número de teléfono ya la la maldije hasta donde no podía ir más a esta ladrona este y ya no va a poder hacer fiesta con mis vídeos porque de aquí en adelante todo vídeo que ustedes van a ver todo vídeo mío sale con el nombre el lugar el correo electrónico y el el teléfono mío solamente tengo un número de teléfono nada más este es el de 20 años y ese es el único que tengo ya si ustedes caen en las garras de esa mujer es porque de verdad la supo hacer pero por por de mi parte pues ya me previne para cualquier otro estafador que salga en en tiktok y eh quiera hacer dinero conmigo pues ya esta que disfrute lo que lo que cogió y de aquí en adelante que hasta el último descendiente de la malparida este se muera de hambre hasta el último hasta el que nace hasta eh la descendencia de más allá la maldigo mil veces la maldigo y que eh cada billete que coja de cada uno de ustedes se le ensucie de una manera que esa misma eh eh se le seque en sus manos eh bueno ya de aquí en adelante todos son vídeos nuevos y eh van a salir con mi información gracias a todos por esperar estos nuevos vídeos que mucho me atrasé gracias a todos ustedes que tuvieron paciencia y no me han pedido mis vídeos por por el gran problema que tuve de editarlos todos y y se me hizo un enredo viejos nuevos antiguos de del dos mil diecisiete se me hicieron un enredo entonces mil disculpas si ustedes no van a obtener ahorita el vídeo que yo les prometí pero realmente se me salió de la las manos todo este este cruce que tuve que hacer con con el el disco duro el que compré lo no fue un un desastre pero bueno por lo menos ya me previne de esta situación ok vamos a hacer este trabajo ahora vamos a destruir a un hombre eh que es un machista pero machista de los machistas que ustedes dicen machista ok que no necesita el sombrero para ser un machista él prefiere darle autoridad a la sobrina que a la propia esposa él tiene un problema en la cadera entonces lo vamos a dejar inválido lo vamos a dejar con mucho problema en la cadera y este trabajo ya usted sabe para quién es le vamos a quitar las piernas las piernas las vamos a amarrar y vamos a hacer este trabajo con pura sangre de cerdo esta sangre de cerdo lo que va a hacer es podrirle todo a él su suerte su machismo y dejarlo en la cama así por desgraciado hemos utilizado esta gallina que este pollo perdón que ya está bastante baboso y esa es la forma en que lo necesito porque yo lo quiero eh enfermar entonces ya está la forma en que vamos a trabajar con este hombre vamos a hacer de que todo lo de él se caiga y no se multiplique y que dependa de la señora que le dé la espalda a la señora para que suele feo este pollo vamos a enfermarlo porque lo que quiero es dañarle la cadera esta es acá está la cadera como está baboso voy a poner unas servilletas porque está muy pero muy baboso gracias a todos ustedes que han tenido una paciencia conmigo pero ahí vi que a una que también es la santísima ahí también ya le están montando unos vídeos en tiktok y yo creo que ni cuenta se ha dado porque ya le ya le montaron ya la vi ayer ahí en tiktok y dije esta es otra víctima pero bueno cada uno se busca su su cómo protegerse como aquí ya yo me protegí y para adelante de aquí vamos a ponerlo vamos a poner una foto de cuerpo entero de este hombre y una foto que es que me mandó desnudo y esta es la parte de la cadera que esta es donde la señora me manda la foto de la cadera y es la que vamos a utilizar entera la foto en la pura cadera va a quedar en la pura cadera del hombre que lo queremos en cama y aquí vamos a meterlo completamente en sangre de cerdo esto va a ser una ritualización fuera de cámaras porque hay que encender un fuego porque lo que vamos a hacer es pactar que le ardan mucho sus piernas que se canse que no aguante caminar que su planta del pie siempre le esté ardiendo que gusto me da ya empezar mis trabajos que bastante falta me hacía bastante falta me hacía mis vídeos mis trabajos está con ustedes de nuevo enseñándoles todo lo que yo puedo hacer vamos a doblarle sus pies que se sienta cansado 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 que se le hinchen y a él le encanta hablar mal de mí pero como no me quita nada un saludo muy grande para una clienta que me dijo que la saludara como la bailarina un saludo especial para ella y un saludo para una señora que me dijo que dijera que era la señora de Nayarit también un saludo para ella así quedan los pies cruzados para causarles bastantes problemas en sus piernas cuánto quisieran tener el poder de hacer mis vídeos estas ladronas sufren 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 porque no pueden entonces se conforman con las migajas las buitras esto está peligroso abrirlo ahorita porque no vamos a meterlo vamos a meterlo así de inmediato al cementerio vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo y vamos a meterlo vamos a meterlo en la bolsa que estaba el pollo y como ya está podrido ya huele también la bolsa entonces con este vamos a un poco de agua Y ya está. 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 No, eso es terrible. El olor, la maldición, todo. Eso es terrible, terrible. No se puede. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Más respeto, más respeto de mí, más respeto de mí no se merece. Ustedes, ustedes sí se merece, pero no una ladrona como esa. Y ya está. 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 Y ya está.